Gracias. También hay como una parte de divertimento y de reflexión de la vida cotidiana de los consumidores, historias de dealers, donde yo digo que a veces los dealers son mejores personas que sus clientes. Y en el decálogo de cocaína que yo propongo, el decálogo de consumidores, el primer punto del decálogo es aquel que te invita a una rayita tarde o temprano, tú tendrás que invitarle otra. Y algo que leí en un baño de un antro, o sea, aquel que te invita a una droga no es tu amigo, es tu hermano. Y bueno, coman frutas y verduras y los esperamos a las ocho de la noche aquí en la cantina Nueva Don León, en Pino Suárez 18, para continuar esta conversación para quienes les interese. El libro está a la venta, aquí en el están 18 y bueno, todo… 29. No, 29, perdón, están 29 y todo lo que se venda pues será donado a una causa noble, que son para rescatar a algunos consumidores. Y bueno, no sé qué hora, ¿ya nos pasamos? Bueno, se acabó el tiempo, gracias y pues chequen el libro, cuesta 200 pesos, si nadie los ve pues róbenselo. Nada, gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Esta reunión es para comentarles a conocer un libro bastante incorrecto, incómodo y fallido que se llama La bruja blanca, crónicas de historias de cocaína Publicado por la literatura y la ilusión de la vida del miedo la idea es un libro que reivindica el derecho al consumo y que advierte la gran tragedia la gran tragedia de nuestros países la gran tragedia mexicana no es el consumo de drogas la gran tragedia es la prohibición la prohibición de la droga es el verdadero conflicto que los gobiernos este gobierno de izquierda no es capaz de destrabar pareciera algo tan evidente pareciera tan evidente que el problema es la prohibición no el consumo no el consumo de drogas y bueno yo quisiera pasar el video al editor de este libro escritor el escritor con tal de servir que infecto le paso el micrófono a Carlos Lásquez yo solo voy a decir dice Don Whitlow que por cada daña de cocaína que alguien se mete muere una persona en Latinoamérica y yo sé que esto es mentira porque de ser cierto con las narizitas que se ponen desde aquí en la noche ya se hubiera exterminado la mitad de la humanidad y ahora le voy a pasar este libro con una patrón con una patrón con una patrón con una patrón para el postro muerte ¿a quién le toca? Ulises gracias por venir aquí por mi salud y es a seguir a seguir es mi saludo gracias a la dictadura y otra patrón de ese pequeño es mi saludo oye oye o muerte y y desde luego podemos estar en contra del consumo de cualquier sustancia podemos estar en contra pero debemos estar en contra para que sean legales ese es el reto la prohibición es el problema ¡Bravo! Ponte de nuevo Nuevado León y ponte de pie y que que bueno que estén aquí y también gracias a Carmen por esta y un buen esfuerzo que tiene que es muy muy droga no va no va pero bueno muchas gracias todos esperamos que alguno de ustedes se interese en el libro de Carlos en el libro que quiere ser la fea y en el libro donde no se puede hacer sin nada y bueno síganle partiendo yo le voy a pasar la palabra que está 29 de la piedrota para allá ¿cuántas páginas tiene el libro? ¿qué me gano comprándolo? Carlos como que él le dice hermano se echó cuatro chelas yo creo que deberíamos ir todos a la calle con Carlos ahí deberíamos tener ¿qué me gano me gano me gano me gano me gano me gano Gracias. Gracias.